Y por otro lado, el Fondo Nacional de Vivienda Popular entregó un total de 145 mil 638 dólares con 85 centavos en certificados de contribución para construcción o mejora de vivienda. Cada familia recibirá entre 3 mil 200 y 3 mil 600 dólares no reembolsables para este fin. Estas familias son consideradas de escasos recursos cuyos ingresos no les permite contar con una vivienda digna. Familias que su casa no tienen dónde vivir o su casa está deteriorada. Pues nosotros podemos invertir alrededor de 14 salarios mínimos que son alrededor de 3 mil 523. O va a depender de las condiciones de cada una de las familias. Puede llegar hasta 14 salarios mínimos. Nuestros recursos son públicos, son recursos que todos ustedes pagan, los impuestos que pagan ustedes. Ustedes no pueden evadir, otros evaden, pero ustedes no, ni nosotros podemos evadir porque pagamos nuestro IVA. Pues los señores evasores son los que están allá arriba y los que se acostumbraron en su momento a robar. Jamás ni nunca, como les digo, hubiéramos alcanzado un techo digno. Pues ahora lo vamos a disfrutar junto a nuestros hijos, a nuestra familia y así también darle gracias a Dios porque el señor presidente escuchó nuestras peticiones que se hicieran a través de nuestras solicitudes que enviamos y que pronto fueron resueltas. Gracias. 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 Gracias.